Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la sexta sesión de clase del curso de taller de promoción distribuida. Mi nombre es Miel Ángel Cés, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar entonces, como siempre, abriendo nuestro respectivo proyecto de la clase número 6, que duplica el archivo. Bien, comenzamos con nuestro proyecto de nuestra clase número 6. Bien, veremos la solución. Bien, esperemos que cargue el proyecto. Muy bien, ahí está nuestro proyecto. Entonces, nos habíamos quedado en inicio, portapapeles, fuente, párrafo, insertar edición. Bien, a ver, ya vamos a hacer la imagen. Retrasamos aquí más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es agregar nuevamente un a ver, ¿cómo se pasa esto de aquí? Se llama dropdowbutton. Ok, vamos a agregar un nuevo dropdowbutton. Ok, va a decir un nuevo dropdowbutton. Ok. dropdowbutton. Vamos a ir a sus propiedades y vamos a cambiarle la imagen. Vamos a cambiar también el argumento de display style. Bien, esto es algo que hemos hecho en la clase pasada. Vamos a cambiarle desde display style por imagine and text como si las propiedades o cambiar aquí también en display style Ok, eso es lo que hemos visto. Vamos a cambiar aquí también lo que es text imagine for light or imagine about text. Ok. Un dropdowbutton también ya hemos visto. Eso también ya hemos visto. Y vamos a cambiar el argumento por ver aquí en efecto esto como vamos a cambiar en la propiedad text por ver a ver qué pasó qué pasó qué pasó qué curioso ya a ver qué pasó por acá no me deja cambiar a ver qué será vale ahora sí me deja cambiar bien esta opción del menú la vamos a cambiar por opción ver ok venimos haciendo la clase pasada vamos a cambiar también el iconito el iconito imagen 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 ¿dónde estás? bueno voy a seleccionar así imagen esto es ver por acá tengo mi botoncito ver el iconito ver ya está bien eso es lo que vamos a hacer ahora ok vamos a implementar un nuevo drop down button le haremos el botoncito ver ok y a ver yo creo que te tomo la redundancia de esto a ver a ver a ver estoy perd cambio el document tomo la imagen guardo ya voy aquí ya listo ahora este nuevo botoncito llamado ver vamos a agregar tres opciones zoom mostrar u ocultar y configuración bien vamos por aquí agregar zoom mostrar u ocultar y configuración ok ejecutamos este es el cambio que se ha generado el formulario de hoy nuevo drop down button un menú con tres opciones muy bien algo más por acá vamos a hacer eso creo que no implementamos eso todavía con ustedes ¿no? en cortapapeles a ver el resto de aquí si puedes falta implementar bien cortapapeles va a tener cortar copiar y pegar vamos a incrementar aquí cortar copiar pegar ok ahora vamos a ir a fuente fuente que tiene acá hay varias cosas tipo de fuente tamaño negrita tipo de fuente tamaño negrita cursiva subrayado pulsiva subrayado que pasa implementamos por acá color de fuente subíndice color de fuente subíndice para que viene super índice índice y por último resaltado ok ok ahora explico de dónde me vas a hacer toda esta información voy a avanzar esto ok portapapeles fuente párrafo insertar párrafo insertar edición esto básicamente me estoy orientando de esto que se llama wordpad portapapeles fuentes párrafo insertar edición portapapeles pegar cortar fuentes es todo lo que tenemos aquí párrafo insertar edición eso es lo que voy a implementar ok cada menú con las opciones que tiene con las herramientas que tiene bien entonces vamos a párrafo izquierda centro derecha justificado comenzamos por acá izquierda centro centro derecha justificado medición generación minietas y interlineado interlineado ya está listo ahora vamos a insertar imagen fecha y hora y e insertar objeto imagen fecha y hora fecha y hora e insertar objeto objeto ya está y por último con edición buscar reemplazar y seleccionar todo listo 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 entonces se encuentra cada menú con sus opciones nos falta con ver bien vamos aquí antes de ir a ver ahora vamos a agregar lo que se denominan separadores bien vamos a agregar un separador y después lo vamos a deslizar uno delante de cada uno de los en los botones que tenemos ok delante de archivo otra vez delante de inicio delante de ver y rematamos con uno más ejecutamos y vemos nuestras tres menú con sus respectivos separados y incrementamos por acá separador uno separador dos vamos en separador lo transponemos por acá otro separador ok a ver a ver a ver a ver qué pasó con esta no se quiere mover ya está está falta uno ya está y un separador más por aquí listo listo y ahí están nuestros separadores esto también ya lo vimos con ustedes en la clase número 5 claro en la clase anterior vimos esto hemos trabajado de separadores bien entonces ahora lo que vamos a hacer es poner una viñeta para cada uno de ellos para portapapeles vamos a hacer una viñeta para fuente a ver a ver vamos a poner entonces de aquí continuamos haciendo las facturas bien vamos a inicio postapapeles imágenes imágenes bueno para ello tendrán que descargar ustedes sus respectivas fuentes bueno fuentes no en este caso sus íconos correcto sus íconos ahí están para portapapeles y ya descargué estos íconos para que sigue portapapeles fuente fuente aquí quiero que me quede en la captura aquí es para párrafo a ver fuente imagen 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 fuente aquí ejecuté esto ya entonces a ver punto y partida voy a buscar la imagen para párrafo bien aquí continúo párrafo imagen imagen ya de aquí continúo tomando las facturas a ver factura párrafo aquí es párrafo 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 ahí va y listo implementamos el párrafo por acá ya está ya está es lo mismo para lo demás esto ya hemos visto repito en clases anteriores desde abrir inicio vamos a hacer básicamente un repaso de todo esto implementando todo lo que le falte insertar bien hasta este punto que voy a estar básicamente siguiendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo capturando y avanzando esto alguna pregunta alguna consulta que quieran hacer ya me confundí a ver profesor adelante esto de poner los iconos de las opciones también lo hacemos con el menú abrir también lo pueden hacer el problema el problema es insertar ya insertar bueno quiero terminar esta guía 5 con estas facturas y pasar hoy a lo siguiente es que aún lo estoy aquí expandiendo con ustedes creo que 60 60 y 70 diapositivas como le digo con el grupo de noche he avanzado una parte más con ustedes voy a avanzar más y voy a complementarlo de esta manera ya les comparto ahora la guía actualizada ok pero quiero al menos cerrar este capítulo en esta guía en esta guía con información que tenemos aquí en esta edición quiero cerrar este capítulo hoy día y cerrar la guía 5 pasar a crear ya la guía 6 ok esto ya sabemos que va hay imágenes hay imágenes ya saben ustedes lo buscan en internet a su gusto ok a su criterio es así una recomendación y un paréntesis amplio que hago acá ok busquen de preferencias imágenes que van de la mano con el tema ¿de acuerdo? pues se vería considero yo fuera de foco este último este último era a ver se me fue edición creo sería muy raro con esta otra palabra o sea fuera de de contexto totalmente fuera de contexto que le pongan pues en edición podemos ser un personaje un logo de photoshop un logo de no sé de una marca no tiene nada que ver con la con el tema que ponga esas cosas ¿lo puedes hacer? sí, sí lo puedes hacer pero el punto es ir formándose ir moldeándose hacer un proyecto lo más real posible entonces pues poner un icono que no tiene nada que ver acá porque la verdad se vería no se ve mal no encaja con el perfil de lo que estamos haciendo ok siempre al terminar esto dejo una diapositiva en blanco ok por ejemplo gracias mi sello para terminar mis diapositivas esto esto lo voy a subir en plataforma voy a cambiar un momento la ventana sí porque tengo unas cosas que modificar por acá voy a cambiar la ventana dejo esta ventana aquí ya ese es mi comentario ¿no? pues sigan la secuencia de lo que están haciendo ustedes y sobre todo pues con imágenes que va referente al tema pues estamos trabajando con un menú no pongan pues un paisaje una persona no sé cosas que no no van al caso en esta situación de hacerlo para pasar rápido el momento y ya ¿no? para agilizar el el ejercicio y listo pues básicamente ya le digo porque esto se convierte en hábitos en uno se van a hacer el hábito de cuando da un sistema ya es un ejercicio un ejercicio hago lo que sea entonces vamos al punto cuál es el cuál es el valor agregado de crear un sistema si se va a hacer eso ¿no? si se va a hacer lo que sea no, no le veo sentido para que vamos a crear un sistema o lo que sea o sea, tal vez para algunos sea indiferente eso no sé si nos da igual pero en lo personal prefiero que no sean ese mal hábito ok como decir ¿no? no improvises en lo que hagas date tiempo dedícate tiempo a lo que haces como les conto a ustedes ¿no? pero que va a ser un poco rápido esto porque es algo complementario a lo que he estado explicando antes con ustedes ya hemos visto todo este este temario con ustedes ya lo desarrollé anteriormente con ustedes así que pues no hay algo excepcional para pues dedicarme tiempo ¿no? complementario y ya les envié sobre todo las capturas de cada paso de lo que se haría por esa parte quiero ahorrarme un poco de tiempo aquí ya saben lo que hemos visto tenemos que complementar ya ya está complementado y ahora sí vamos a hacer algo más ¿no? lo que sume a esto bueno pero eso no quita que busque cualquier icono y pues hagas esto un desorden que se vea fatal falta por ejemplo acá agregar tal vez algo azul pero aquí ha quedado bien tiene buena pinta el diseño ok esto si hubiera acabado con ustedes la semana la clase 5 ¿está bien la clase 6? bueno no lo voy a escondir más vamos a completar este ejercicio que ya debería de estar y aquí a completar eso entonces de una vez ok ay 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 no me faltan más cosas a hacer aún ya llegamos aquí con los llegamos a todos los opciones a ver qué más hacemos acá entonces a ver qué más hacemos acá entonces para las otras opciones para las otras opciones ya no ya entonces lo que vamos a hacer es a ver a ver con Vamos a cambiar de menú. Vamos a seleccionar o Lixbox. Ya, bien. Entonces, implementamos un Lixbox. Uno. Y vamos aquí agregar un drop down button. Uno más. Y este de aquí lo vamos a configurar con el nombre de salida. Ya, eso también, como le digo, ya sabemos de qué va. Vamos a cambiar solamente ciertas características. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Display, imagen, and text. Vamos a cambiar aquí el argumento. Vamos a cambiar el iconito. Está por acá. Icono. Icono. Ahora no tengo un icono de salir. Ya buscamos un icono para salir. 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 Icono. Y hay icono para salir. Sí. Salir. No. 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 para nuestro ejercicio. Lo guardamos. Lo guardamos. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida, voy a hacer búsqueda de ello. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida. Ya está. Bueno, también con el programa 10 ícono. No problema. Ya está. Ahora sí, ya tenemos ahí nuestro íconito de salir. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono. Y ahora sí, pues, teniendo nuestro ícono de salida. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer la captura. Aquí voy a grabar un botón. Botón. Listo. Ya, grabar un botón. Listo. Ya está el botón. Ahora es el botón que va por aquí a salir. Y por acá falta esto. Ya está. Gracias. 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 ya está ok, faltó algo Esta es la instrucción Aquí me puse mi actitud No, 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 no Esta es la instrucción En este me faltó. Entonces. Está faltando esto. Ya está. y 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 ya listo llegamos a salir ok al fin hasta ahora sí ok nos faltaría entonces ponerle iconos a cada uno de ellos acá está falta para ver falta para abrir bueno vale vamos a buscar iconos para ello vamos a empaparle de iconos a todo esto y y y y y y y y y ya está acá ha hecho esto lo completé que hice acá eh falta pasar el icono a esta falta pasar el icono a esta tienes la captura lo voy a hacer ahora y ya está y y y y y y y y y Bien, entonces vamos a completar con todos los íconos que le faltan a esto. Muy sencillo lo que vamos a hacer. Ya está. Listo. Ok, bueno, así le podría cambiar el color, sí. Y bueno, voy a hacer eso de todo esto. Voy por acá. El proyecto. Ya no está saliendo. Listo. Vamos a ver con lo que es... Fotopea. Fotopea. A ver el equipo. Reita mágica. Sumo la selección. Listo. Hay tres color. Genial. Bote de pintura. Y ya está. Genial. Entonces, a exportar esto como formato PNG. Guardar. Ya está. Listo. A ver, ¿dónde lo guardo esto? Te cargas. Te hacen salir. Sí, no está tan... Tan bonito que digamos, pero bueno. Lo que se llegó a tener. Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien, si acabamos de usar una imagen, simplemente es cuestión de buscar la imagen actualizada. Ya está. Listo, como podemos ver ahí, ¿no? Bueno, acá ya lo que vamos a dar con el fotopear, ya creo que entendemos de qué va eso, ¿no? Bien, vamos a implementar las mismas íconas. A ver, vamos a comenzar con este. Zoom. A ver, aquí voy a cerrar, aquí voy a cerrar, ya. Vamos a volver aquí. Zoom, ícono. Ícono de Zoom. Cuando ustedes presentan esta actividad, ok, por favor, preséntenlo con sus íconos en una carpeta de manera organizada, ¿ok? Bien. Ya. A ver, ¿cómo es que este es un montón de está borrando? No, no. Mi turna noche. Y quiero parar el turno mañana. Gracias. Ya está. Listo. Ah, ya sé qué he hecho acá. No, qué he hecho, no. ¿Qué voy a hacer ahorita? Me olvido esto. Ah, es que no le da esto. No vale la pena. No importa. Bueno, agotando el proyecto, que me quede la captura. Ya, de aquí parto. Voy al Zoom. Y... ¿Dónde estás? No yo no sé. No. Gracias. 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 Lo mismo. Gracias. Gracias. Permita esto. Está guardado esto. Ah, otro formato. No, no me sirve. Gracias. El problema es que no lo va a pintar del todo. Espera control e. A ver, esta es la opción de invertir. En algo compensa. En algo compensa esto. No. 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 Photoshop sí es un poquito más puntual con esto, pero bueno. Es lo que hay ahorita, es lo que tengo en la mano. A ver, ¿cómo quedas en el proyecto? Realmente me interesa esto, bueno. Gracias. 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 Hasta este punto, que se está entendiendo lo que vamos a hacer, ¿no? Buscar imágenes, editar, esa es la mejor imagen que he encontrado. A ver, si no me convence, tendré que buscar otra. No se ve tan mal. No, 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 no. No se ve tan mal que diga, pero bueno. Agarrar un poquito de tiempo es tolerable por ahora. Creo que esto hubiera sido mejor. Hasta esto hubiera sido mejor, creo. Bueno, acuerda. Está hecho configuración. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Todo claro, profesor? Se entiende. Bueno, espero que estén avanzando su actividad. Espero que estén avanzando su respectiva actividad. Ya. Agarrar esto. Gracias. 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 ¿Es tolerable eso o no? Que sea un poquito de los últimos. Un poco toco esto. Gracias. 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 Me gusta el diseño, cómo queda esto. Voy a dejarlo esto con ese color oscuro. Voy a dejarlo como está, está un monocromático nada más. Lo voy a cambiar, que no me convence el color cuando caiga esto. En los cuales dicen que lo hago queda malísimo. A mí me gusta. Mejor el proceso es por defecto, no importa. Voy a cambiar esto. A ver si tiene mejor aspecto. Bueno, está mejor. Listo, a ver, ¿quién tocaría? Esto, esto, bueno, está vale. Entonces, para no perder el aspecto de lo que estoy haciendo, voy a ponerle el zoom. También hay color. Gracias. 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 ¿Qué va a hacer? No importa. Una vez como opuesto. De aquí para aquí y les muestro el gajo. Este lo comparto a este turno. Y ahora sí, lo más sencillo. El pintar iconos. Voy a llamar a captura. Creo que se entiende de qué va esto. Nuevo. Imagen. Abrir. Ok, más sencillo. Uy, ya me confundí. Me se de abrir. Tena nuevo. Voy a cambiar. Luego. Guardar. Guardar como. Imprimir. Imprimir. Exportar. Exportar. Y acerca de. Bien. Listo, entonces hasta aquí ya tuviésemos nuestro formulario diseñado. Bien, vamos a avanzar a la segunda parte. Ya está nuestro diseño. A ver que continúo entonces en estos trabajos. Vamos a ver. ¿Qué nos toca hacer ahora? Para implementar nuestro formulario. Gracias. 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 ¿Qué es la minúscula? ¿Cómo queda ahí? Mejor esto. Y al nombre propio. Amable. Mantenimiento. Ok. Mantenimiento. Y acá debajo vamos a ir asignándole valores. Los máquinas play. Nosotros… Ajá… …govamos la sorpresa. Guau comprar… Ai… …facere, pesos… … …como… ……. …col momentos… ……. …�ipes… … gamma… …eso… …kク… …… Proveedores. Ya. Entonces, vamos aquí. Detenimiento. Voy a poner en un separador a esto, ¿ok? Una ratita recorre, porque si no, no se ve nada en la captura de esto. Ya. Sí. Voy. Ya me ganó. Ah, carajo. Me ganó el tiempo. Oigan. Acá. Ahí estás. O, 3, 9 el tiempo. O sea, que no quiero apreciar el separador. Acá era. Vaya genio esto. A ver, entonces, ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a implementar un separador esto. Ya está. Acá, nos rematamos con lo que es salir. Ya está. A ver. Ah, claro. Lo que vamos a hacer es configurar para que ejecute el nuevo proyecto, ¿ok? Hacemos cómo cambiar esto también. Ahí está, entonces, otra captura para acá. La propiedad es el proyecto. Bien. Una vez que estemos aquí, en la propiedad del proyecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Aquí. En inicio vamos a cambiar, ¿ok? Vamos a actualizar esto. En el sub, vamos a llamarlo por sistema de ventas. Listo. Cambiamos la ejecución del formulario. Bien. Bien, así. Lo voy a demostrar mantenimiento. Vale, así ya puedo cerrar, no hay problema. Vale, vamos a cerrar lo que no diría. Ya. Bien. Listo. Entonces, ejecute esto. Nuestro marchamiento con todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, a ver, ¿qué más nos toca, Senado? Ya, funciona todo ok. Vamos a ver qué es ahora la herramienta ListView. La herramienta ListView. Acá donde te encuentras. Cambiamos. ListView. 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 Gracias. Ya, le dejamos el libio. Le damos forma, le damos tamaño. Sube a la luz, le damos forma. Le damos en vivo. Le damos forma, lo damos forma. Trabajando. Es másame la luz. ¿Vale o? Aquí. Bien. ¡Vale! Vamos a cambiar. Envío. A ver. Acá vamos a cambiar a detalles. A ver, la captura del caso es lo que estamos haciendo. A ver, entonces, cambiamos de... Greenlight True. The View. Ah, falta poner View. Me puse la captura. The View está por acá. Esto me puse la captura. Voy a ver detalles. The View. The View. The View. The View. The View. The View. Ah, está mal esto. Está bien la captura. Ah. Esta era. Estas. Greenlights. Estar la captura. Estar la... Estar la... Estar la... Estar la captura que tenemos ahora. Y ahora sí, cambiamos dicha propiedad, seleccionamos Green Drive por True, cambiamos esta propiedad, View por detalles, aquí, por acá, Columns, Alec click a Columns, a ver, tendría que estar, a ver, no lo encuentro, no, esta no es, detalles, detalles, ahora sí, aquí debería estar, ya está, está ahí esa Columns, y ahí cambiamos esta... Ya. Ya. Aquí quedaría. Y por eso ya lo hacemos en la próxima sesión de clase, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí. Bueno, esta segunda parte se la estoy comparando mañana que la estoy editando, ¿ok? Y por aquí dejamos esta parte de la... el desarrollo de nuestro ejercicio. Le falta de editar todavía. Bueno, entonces, hasta este punto, por el día de hoy, el desarrollo de nuestra sesión de clase. Gracias a todos por su atención, nos quedamos para la asistencia. Buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias.